Oye oye Ojea oye Bienvenidos muchachos a un nuevo video Si, muchos de ustedes me comentan Oye falta esta gran persona Somos gran fan Por favor vete del canal y dáselo a ella Bueno, ah Oh Vicky Vicky Por favor no Ahora el canal es mi Con ustedes Vicky Gamer Hoy día vamos a hacer un video juntos porque hace tiempo no lo hacemos Y la mayoría de ustedes me dice Que quieren que yo haga un video con ella Porque la extrañaban en el canal Ya la trajimos, aquí esta Lo que pasa es que yo compre Una pistola Nerf Nerf No cualquiera, tiene un láser Osea íbamos a comprar otra cosa pero la Vicky dijo mira un arma Oh voy a comprar esto No, no lo compres Oh ya, ok Compro esto En esto me gasto la plata al partner Vamos a hacer con esta pistola algo que Osea nos ha visto antes Que es preguntarnos cosas como pareja A ver si de verdad sabemos mucho sobre nosotros Que opinas Que opinas El reto es lo siguiente Vamos a hacer 12 preguntas en total 6 y 6 Cierto 6 y 6 Para saber si nos conocemos de verdad Si tenemos futuro Si tenemos futuro como pareja Y si no acertamos Tenemos un bol con 6 numeritos Porque teniamos 6 de estos 2 acá abajo Y uno acá arriba Y 3 de esos Quiere decir cuantos tilos Nos vamos a tirar en el cuerpo Después de que el otro se equivoca Después de que el otro se equivoca Claramente Ya ok Vamos a empezar a la vuelta 3 3, 2, 1 Parejas En conocimiento Ya elige 6 de esta lista que tengo acá Porque ya se que página es Tiene contratado algún seguro de vida O plan ex... Exequial Bruh Ya que la página Es una Vamos a tener que improvisar Las preguntas Cierto? Kili Tiene alguna pasión Quien lee en el 2019 Bruh Entonces muchachos Las preguntas Las vamos a improvisar Piedra, papel o tejera Para mas internacionales Que Si Un Tercera La vencida Nooo A la primera Tercera A que soy alérgica Alérgica? No me he dicho No haría alérgica a nada Jejeje Ya Eeeeh No haría alérgica a nada Nada Si Pun Cuanto tiempo estuve sin tomar bebida? Cuanto tiempo? Te lo he dicho Creo que era un año Dos meses? No Dos años Tres años No me acuerdo nada Me dijiste que una vez dejaste tomar bebida Ya Ya Tu tienes que elegir Ah yo elijo? Cuanto me voy a pegar tu? Como auto matarme? Ok Cinco Una Ah Me dolió Ah 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 Ya Oh Ya tome Dos mas Ah Mi tetilla Ah 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 Ahora no puedo caminar muchachos Y ahora me toco a mi porque perdí Dos y ahora dos Yo y dos Cuantos años estuve en Taikawano? Ah Muchos Jeje Dos Te voy a acordarme Ni tu sabes la respuesta Si Dos años Si porque fueron menos que punta Bien Dos años nice Cuál es la saga que mas me gusta? ¿Cómo voy a saber eso? Yo se que todos te gustan Yo se que tu juego favorito pero no lo sé Ya pero cual? Si una saga Siempre te lo digo No No es el syndicate No? No te lo va a nombrar Ahí están todos Brotherhood? EH ¿Si? No el dos Mentira Ya lo estais cambiando Lo estais cambiando para pegarme Perdí Fuck Ya te tengo que hacerme dos preguntas ¿Puedo hacer? Jajajajajajaja ¿En que año llego la pelosa a mi casa? Ahí voy a ponerle una foto ¿En qué año llegó? ¿En qué año llegó? Si tiene 12, o sea, si tiene 10 años, estamos en el 2019, cumplió 11. 19 menos 11, 2008. ¿Llegó el 2008? Nice, matemáticas. ¡No me acordaba! Ya, ¿cuál es mi Pokémon favorito? Bueno, tengo dos. Charmander. ¿No es Charmander? Tengo dos, eso te voy a decir nueve. ¿Y Pikachu? ¿Charmander y Pikachu? Sí. Ya, me toca. Dos preguntas a mí. Vamos bien, vamos bien, no hemos perdido nada. Ah, ya. ¿Cuál de todas las sagas de películas de ciencia ficción es la que más me gusta? Saga Star Wars. Yeah. Muy Star Wars. Otra. ¿Cuándo y cómo fue que dejé la verdularía, el trabajo? ¿Cómo? ¿Cómo fue el hecho? ¿Por qué dejé de trabajar? Porque te dolía la espalda. No. ¿Por qué? Porque un día llegué en la mañana... Ah, ¿lo de los tomates o no? No. ¿No te acordás? No. Es porque un día llegué en la mañana, me aburrí, me bajé de la micro y me devolví. ¿Y no fuiste más? No fui más. ¡Wow! Porque no había contrato, así que mejor para mí. Elige. Elige. Cinco. ¿Cinco o no? Ey. Ponte para este lado. Ah. Oh. Ya. Oh, de los dos pelos. Oh. No, ya son las cinco. Ah, ¿verdad que eran cinco? Te toca dos preguntas más. Está el señor de los anillos. ¿Cuál me gusta más de todo eso? Que yo nunca vi... O sea, está el señor de los anillos, pero está la trilogía y lo que viene aparte. El Hobbit, sí. Sí, pero ¿cuál me gusta más de todo eso? El Hobbit. Pero no... Ja, ja. ¿En qué año empecé a escuchar a 1995? ¿Cómo voy a saber eso? ¿En qué año fue? El dos mil... Doce. No. ¿2011? Malo, malo, malo. ¿2013? ¿2014? Sí, pero casi en principio de 2014. Ah. Define tu muerte. Cuatro. ¡Oh! ¡Qué duela aquí! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, esa bebé! Como un peñiscón. ¡Al pie, al pie! ¡Oh! La chutó, ya la tiraste. No, no, no. No, no vale. Si la chutaste, no vale. ¡Oh! Listo. Listo. Ya. ¿Cuáles son los videos que he borrado? ¿Cuáles son las series de gameplay que he borrado? ¿Serias de gameplay? Son muy antiguas. Es una en especial. ¡Se me cayó! ¡No! ¡La bala! Chitea. ¿Bully? No. No sé. La verdad que nadie me los mostraba. Te los mostré. Sí. Una vez te los mostré. Y eran súper malos a comparación a los que hago ahora. Permiso. Pero ¿cómo lo voy a saber eso también? Porque yo te lo dije. ¿Uno? ¿Uno en serio? Ya, apuntame acá. Agradecida por el de arriba. Para el láser. Ahí está el láser apuntándote. ¿Qué etiqueta? ¡Oh! Me falta una pregunta por lo hacer. Mi helado preferido. ¿El helado de piña? No. Ay, pero ¿cómo voy a saber? Leche con... No, tampoco es leche. Chiri muy alegre. Pero nunca me decís eso. ¿Cómo que no? El tres leches. Tú me decís que te gusta siempre. No, me gusta el chirimoy y la torta tres leches me gusta. Pero tú también me dijiste una vez que te gustaba la tres leches. No, 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 no. No, no, no. Me gusta la marihuana, la cocaína. Elige un número, Victoria. Tres. Nice. Las tengo preparadas. Muajaja. Espera, mejor inversión en esta cosa. Mi color favorito. Negro. Y no. No. Ah, no. No es negro, pero se usa todo negro. Me gusta la ropa negra, que es diferente. Amarillo. Erraste. ¿Qué color era? ¿Cómo va a ser azul? Es azul, siempre te lo digo. ¿Qué tipo azul? Uno. Oh, de pana. ¿De frente? Pecho. Pues se me va a pegar en la cara. ¿Me lo juras? Ah. Te lo juro. Tres. Oooooh. ¡Masota! Marísimo. Mamá. Malario. Una mañana cuando chicas quieran comer... Caca. ¡Ajajajaja. ¡Ah! 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 Eeeeh... Me gusta, volarte a comer caca... No. Ya. O sea, como tonto. Los vecinos. No. Esta galleta que te he dicho, ¿qué me gustan? Ya, Dim-Dom. Las Di- Sí, esa. Me gustaba comer Dim-Dom, con lechecita. Ya. Mientras veía un dibujo animado. Doraemon. Wow. Ta-ra-ta-ta-ra-ta. ¿Ayy, me queréis disparar? ¿Hasta qué parte vi Naruto? No sé, eso nunca me lo has dicho. Eso nunca me lo has dicho. ¿Qué película de Disney es mi favorita? Uy, sí, súper Disney. O sea, de Pixar. Siempre te digo. Y cuando la vemos. No es Monstering. No, no sabe, no sabe. No, no, sí sé, pero no. Es del monito que va reciclando las cosas, ¿no? No. ¿Cómo se llamaba esa? No, pero ¿cómo se llamaba? Wally. Tu story. No. Roto-Quint. No, pero.... La pijamae! Tu dijiste que te da la ternura Wally. Me da la ternura, pero no significa que me gusta. Pero... Elige. Dos. Andas girando así como que... No, gira nomás, gira nomás, gira nomás. Gira nomás, gira nomás. ¿Qué pasó ese día en que fuimos a ver Avengers? Pasaron muchas cosas justo cuando fuimos a ver Avengers. Se me perdió el celular. Se te perdió... No, creo que se trago. O se te perdió la cuenta Ruth. Sí. Y llegamos tarde. Sí. Y no teníamos llave para entrar en el pasaje. Muy bien. Sí. Fue el mejor día de nuestras vidas. Última ronda, vamos. Yeah. ¿Cuál hubiera sido mi nombre si no me llamaba Victoria? Mi mamá quería un nombre, pero mi papá, la de otra idea, se quedaron con mi nombre real. Antonia. No. Paula. No. ¿Cuál sería? Evelyn Daniela. Ah, como la LOL. Evelyn. ¿Qué será esto? Por favor. Uno. A ver. Es un cuadrado de dos. Que andas girando la misma. Esta es la primera pregunta tuya, de la última ronda. ¿Cuál es la mascota más extraña que tenía? Una paloma. Era una tórtola. Una paloma. Pero un pájaro igual. Pero no era una paloma, era una tórtola. Es que es diferente. Cuatro. Cuatro de nuevo. De un cuatro. Es que el factor sorpresa lo pone más. Cuatro. Esta es la última de dos, muchachos. ¿Qué es lo que más me gusta hacer? Algo que me encanta. Como el caca. ¿Qué jugaban? ¿Están en el computador? Ya, sí. Eso es todo. Gamer. ¡Ja, ja! Gamer. Yo creo que perdí este juego, pero bueno. ¿Desde qué año tengo este PC? Por mi... 15. Un año más. Ya, pero anda por ahí. Lamentable, lamentable, lamentable. ¿Cuatro? ¡Ah! ¡Oh, no! No me lo lio. ¿No te lo lio? Bueno, muchachos. Esta fue la competencia de parejas más extravagante que hemos visto. El que muere primero, gana. Espero que les haya gustado este video, muchachos. De haber hecho un video con la Vicky, que hace tiempo no hacemos uno, ¿cierto? Compartan, suscríbanse. Y recuerden. Hoy día es jueves. Es jueves. Es jueves. Y es eso, muchachos. Espero les haya gustado. Dale like. Y la victoria, ¿qué te puedo decir? Hasta la próxima. Comentar. ¡Oh! ¡No! ¡Se acabó el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver!